En Zimbabue, los votantes estaban llamados este sábado a pronunciarse en referéndum a favor o en contra de una nueva constitución. Una constitución que va a reducir los poderes del presidente Robert Mugabe, a quien vemos en las imágenes, pero que al mismo tiempo podría permitirle seguir en el poder 10 años más, tras 30 de mandato, si gana las próximas elecciones. La Carta Magna es fruto de cuatro años de duras negociaciones entre Mugabe y su primer ministro y rival político, Morgan Svangiray. Los dos acordaron en 2008, tras unas sangrientas elecciones, formar un gobierno de unidad nacional para evitar que el país derivara hacia la guerra civil. La redacción de la nueva constitución era uno de los requisitos de ese acuerdo. En el texto se contemplan avances como el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres. En los últimos días, a medida que se acercaba al referéndum, se han multiplicado los incidentes violentos. Se espera que la participación sea baja y que el sí se imponga. Si todo sale como está previsto, Zimbabue celebrará nuevas elecciones presidenciales en julio.